y 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 no le interesa ni le importa saber quién soy yo o mírme yo sólo voy a decir yo soy el jefe de la competencia de baile y como fue ay caramba usted está feo ya usted quemó un punto rojo conmigo porque me está hablando mal me está hablando duro y me dijo que a usted no le importa quién yo soy además como yo yo soy yo yo soy una competencia de baile con usted si no matame usted y yo aquí se aparecieran más gente y hiciera pero como no hay más nadie como que aquí no hay nadie aquí estoy yo vamos a esto oh y es que yo no me voy a perder la competencia yo tengo que ganarme ese dinero pero vamos a esto de una vez que yo esté caliente ya bueno al parecer ustedes están en esto pero primero tienen que pasar dos fases tienen que bailar para ver si ustedes califican para el baile y la otra fase yo se la digo ahora empieza tu morenito bueno ustedes pasaron el punto de baile ahora va el segundo punto y el más importante tienen dinero para echar esta puerta bueno aquí yo no tengo nada yo tengo el colchón abajo bueno esta competencia va está interesante porque la voz se está regando y el dinero está llegando